Bueno pues en este tiempo de deporte en la sintonía de Radio La Comarca vamos a tener la ocasión de hablar los próximos minutos con John del Valle, el piloto bajo aragonés que hace unos días ha vuelto de los Estados Unidos que ha vivido allí y me imagino que ahora nos contará una magnífica experiencia disputando pues la fase final de las rotas series de la categoría junior y como decimos con él vamos a hablar los próximos minutos. John, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿contento de la experiencia? Bueno, un sabor un poco agridulce, ¿no? Íbamos muy bien al principio pero bueno por unas circunstancias pues al final hubo el resultado que hubo, ¿no? Podría ser mejor pero bueno estamos contentos. Bueno, todo empezó ¿cuándo te marchaste? ¿El 9 de noviembre? El jueves hace tres semanas. Sí, el jueves. Por ahí has estado unas semanas entera. Semana y media, sí. Me imagino que machacando y trabajando el car, ¿no? Sí, bueno, no tanto el car porque allí sales muy pocas veces a pista. En total creo que sales unas 10 veces a pista en toda una semana que no es lo normal porque haces tres mangas cada día. Que eso la verdad es que normalmente se hacen seis e incluso más. Pero bueno, sí, estuvimos trabajando durante toda esa semana sobre todo concentración que allí todo lo de Estados Unidos como es muy diferente aquí que no me influyese mucho, que estuviese ahí concentrado para dar lo máximo en pista. Y bueno, pues dio sus frutos. Dio sus frutos. Bueno, pues vamos a conocer esos frutos cuáles fueron. ¿Cómo fue la evolución desde que comenzaste hasta que se disputó la última jornada? Bueno, pues la primera manga fue de rodaje de motor. Ahí no se puede ver nada. Vas lento, vas soltando el motor. Entonces pues prácticamente no se puede ver nada. Y luego ya a partir de la segunda manga ya hicimos un noveno de la total que ya, joder, no sé, ir la primera vez a ese circuito y verte noveno pues ya te da un plus, ¿no? Y bueno, pues según iba avanzando el fin de semana íbamos a mejor, a mejor, a mejor. Íbamos primeros, hacíamos primeros, hacíamos segundos de la general. Todo el rato estábamos ahí entre el primero, quinto. Y pues al final la carrera, la rueda pinchada es lo que nos fastidió más, ¿no? Pero bueno, contentos porque para la pre-final remontamos 12 puestos o 17 puestos porque no nos dejaron salir a una clasificatoria. Pero bueno, estoy bastante contento. Y en cuanto a la última carrera que disputaste, ¿cuál fue concretamente esa pre-final? No, la pre-final es la que... La que antecede a la manga final. Sí, la que te pone la posición para la final. Ajá. Entonces en esa carrera final, me imagino que la correrías, ¿en qué puestos salías de parrilla? Salía el 11. ¿El 11? ¿De cuántos pilotos? De 36. De 36. Somos 72 en general. Eso te iba a decir. Sí, pero hay clasificatorias antes. Hay cortes antes de llegar a esos 36 finalistas, ¿no? Y estabas más o menos a mitad de parrilla o por ahí. Salía el 11 y en las primeras compases de carrera ya me había puesto quinto en el grupo de cabeza. Y ahí a partir de ahí, para atrás, 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 roda pinchada, iba cinco décimas más lento por vuelta que los demás. Y nada, pues acabé el 19, más o menos por esos puestos. Por esos puestos. O sea, que en caso de que no hubiera surgido el problema mecánico... Yo pienso que si no hubiese surgido ese problema hubiésemos podido optar al primer puesto, incluso un pódium. Probablemente, si todo iba bien y todo salía bien, podíamos estar ahí. Oye, ¿y hasta el final aguantaste con la rueda pinchada? Sí. No hay manera de entrar y cambiar ni nada. No, esto no es como la Fórmula 1 aquí, según sales, porque al ser tan pocos segundos de vuelta de circuito y al haber tan pocas vueltas no te da tiempo a recuperar lo que pierdes en la parada. En el cambio de neumático en este caso. Me imagino que sentimientos de rabia, ¿no? Y de decir, Dios mío, por favor, ¿cómo me puede pasar esto a mí? De frustración, ¿no? Porque verte eso, muy arriba, a verte luego el 19, bueno, sabemos que esa no es mi posición. Que deberíamos haber estado por lo menos un poco más adelante. Y, bueno, pues comparado con el Mundial anterior, la verdad es que este resultado ha sido un poco molesto, ¿no? Pero, bueno, lo que estás diciendo, que realmente no refleja tu pilotaje y menos todavía cómo durante esos días ibas progresando, ¿no? Exacto, fuimos progresando genial. Íbamos muy confiados, sobre todo cuando vi que estaba ahí ya primero, en un entrenamiento de la General. Eso ya fue, pues decir, puedo, puedo llegar. Y entonces, a partir de ahí, fuimos empujando más, 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 más. Estábamos cada vez más cerca, ¿no?, de poder hacer el podio y al final. Al final no pudo ser. Bueno, son las cosas del deporte. En este caso, pues desgracia, la mala suerte te acompañaba en esa final debido a ese pinchazo de rueda. O sea, en líneas geniales, ¿contento de lo vivido? Por supuesto, contentísimo porque ya ir solamente clasificarte allí, ya te otorga ser, ya puedes decir que eres uno de los mejores de tu país, ¿no?, en el karting. Entonces, pues con el hecho ya de estar allí e incluso pasar a la final, que eres de los 36 mejores del mundo, eso ya es una sensación, pues, increíble, ¿no? Y, bueno, pues... Con ganas de repetir experiencias, seguro. Sí, solo que el año... En cuanto que puedas, porque el año que viene saltas, ¿no?, de categoría. El año que viene ya es una categoría más, hay mucho más nivel. Allí hay pilotos ya, pues, estamos hablando, hay pilotos de 25 años, de 36 años, es ya mucho más nivel. Gente ya muy curtida, ¿no?, en este caso. Gente muy experta ya. Y, bueno, va a ser difícil, pero vamos a ir a por todas. A por todas. Bueno, la experiencia siempre también es importante y tú, experiencia de momento, creo que de momento no te falta, al contrario. No. Que estás metido en muchas batallas, en diferentes campeonatos. Para ir terminando, John, ¿qué es lo que más te ha sorprendido del mundillo de derrotas en Estados Unidos, en Nueva Orleans? Hombre, pues lo más que me sorprendió fue, así un poco a lo negativo, la mala organización, ¿no? Qué extraño, ¿verdad?, para ser americanos. Sí, todo el mundo pensábamos que Estados Unidos iba a ser el, incluso en los anuncios, en el vídeo presentativo ese que hacen al principio. Sí, promocional, sí. Ese, lo ponían todo como si fuese ya el mejor mundial, ¿no?, pero al llegar allí es que fue, para mí, yo he visto muchísimos mundiales desde casa, no los he vivido, solamente he vivido dos, y yo, para mí, este ha sido el peor mundial, tanto dentro de pista como fuera de pista. Ha sido... Lo que sean las cosas. Pero, bueno, lo positivo es que Nueva Orleans era muy bonito, fuimos allí a verlo y, bueno, ha sido una experiencia. Una ciudad que, recordemos, sufrió el Caterina hace unos años, ¿verdad?, una ciudad, me imagino, que totalmente ya en perfecto estado de revista, ¿no? Hay algunos barrios que están muy afectados, que aún no han hecho nada por... Pero lo que es el centro urbano de la ciudad, me imagino que, como si no hubiera pasado nada. Bueno, el año que viene, ahora descansar un poquito, ¿no? Bueno, para mí peor. ¿Para ti peor? Yo, cuanto más esté subido en la cama, más contento estoy. Pero hay una época para descansar, John. Sí. ¿Cuándo empiezas a retomar los entrenamientos? Pues supongo que la pretemporada la haremos sobre enero, ya empezaremos en Zuera, ya con el nuevo motor, con el freno delantero, nueva rueda. Y ya, pues, pretemporada casi cada fin de semana o no tanto, y hasta la primera carrera. Que será ya mediados de marzo, principios de abril a lo mejor, ¿no? No, más mediados de marzo. De marzo, principios de la primavera, entonces. ¿Qué campeonatos vas a seguir el año que viene? ¿Lo tienes ya decidido? No lo sabemos, estamos a ver si conseguimos patrocinio para hacer muchos más campeonatos, más carreras, y poder conseguir la experiencia máxima posible. Pues que todo vaya muy bien, gracias por haberte acercado hasta aquí, felicidades, pese a todo, felicidades, porque siempre está en el Mundial, siempre es algo positivo, y sobre todo, entrar en la final lo es más. Si al final se hubiera conseguido, pues, un buen podio, hubiera sido redondo, ¿no? El año 2013 para ti. John, muchísimas gracias, muchas suertes para el año que viene. Gracias. Gracias.